Casi tú ahí, bro. Coño, estoy tocando para que bajen a abrirme la puerta, pero no bajan. No, pero sigue tocando, porque si la luz está prendida, es porque hay gente. O si lo ha... Hola. Hola. ¿Tú conoces al Pantera? El que te metió la verga entera. Vea pues, mi amor, así era que lo queríamos encontrar. Ya está caretable, chico, ¿no me vas a bajar a mí? ¡Decíase ya! Usted calla y le quito la llave de la finca. Usted calla y le quito la llave del carro. Y a usted le quito el apartamento. ¿Y usted qué mira? Ay, yo me voy a dejar de que me quise la moto. Conozco un amigo muy serio y bien resaltado. Ahí viene Carlos, ahí viene Carlos. ¿Quién es Carlos? Mi amor, mi amor. Mi amor al coño. Ya va. Sacar coño ese que tenés en el carro. Ahí no hay nadie. Que lo saqué el coño. Yo no tengo a nadie ahí metido. Pero escucha, déjate. ¿Qué voy a escuchar? Ahí no hay nadie metido. Yo no tengo a nadie. ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este fastidio? ¿Con qué estás peleando? Bueno, porque estás pensando que yo tengo un hombre ahí metido. Ay, no, chico, hombre. Queremos unos hombres. Queremos nosotros. Ay, no, machi. Dame para la casa. No quiero este problemón. Estoy viendo. Estoy viendo lo que ocasiona ahí. Disculpame. No, disculpame. Ahora, vamos. Corriste prácticamente a mi amiga. Corriste prácticamente a mi amiga. Disculpame. ¿Se puede saber quién es esta Andrea que tú le estás escribiendo por WhatsApp diciéndole me encantas, mi amor, te quiero ver? ¿Ese es mi teléfono? ¿Ese es mi teléfono? ¿Sí? No, pero yo no lo escribí yo. ¿Cómo que no? Si es tu teléfono y tu WhatsApp. Sí, pero... Pero esa no es mi letra. Pero esa no es mi letra. Pero esa no es mi letra. No, 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 pero esa no es mi letra. Gracias.